La mujer perfecta. ¡Eso es! ¡Lo tengo! Combinando el material genético de un pajarito y un burro, deberían crear satisfactoriamente una tía explosiva. ¡Totalmente perfecta! Por fin, mi sueño de crear la mujer más perfecta del mundo se va a hacer realidad de una maldita vez. ¡Ella es! ¡Perfecta! ¡Sus pechos! ¡Su pelo! ¡Sus pechos! ¡Perfecta en todos los sentidos! ¡Hazme tuyo, pero ya! ¡Ah! ¡Así que así! ¡Es el sexo! ¡Increíble! ¡Jesús! ¡Vaya pedazo de caca enorme! ¿Qué clase de pájaro haría? ¡Wow! ¡Pero preciosa! ¿A dónde vas? ¡No es agua, tú! ¡Vaya pedazo de acción! ¡Si, también por aquelos, a dónde vas!